Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Mi nombre es Héctor Real Y bienvenido a tu noticiero Noticiero Héctoriano El único noticiero mexicano que es como Peña Nieto Que no vale madre Y que nunca llegará a HBO como Chumel Torres Porque insisto Pues no vale madre, ya quisiera yo tener La producción de Chumel Pinche producción Ni siquiera pinche plancha el saco Está todo arrugado, no me no Pero bueno, ya dejándonos de chingaderas Y empezando con las noticias El mundo está de luto porque sí, lamentablemente El Divo de Juárez, Juan Gabriel falleció Hace dos días en California Y la verdad es que no quiero decir nada, 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 nada Al respecto Porque luego sus fans se pueden ofender conmigo Y pues no vale la pena Desde Noticiero Héctoriano le queremos mandar Nuestras más sinceras condolencias a los familiares Del Divo de México En este gran dolor que no es solo de ellos Sino de la humanidad Lo que sí me molesta mucho es toda la gente ridícula Que ahora que falleció el Divo de Juárez Se la pasa poniendo sus canciones Y ahí es donde digo yo Pero qué necesidad Para qué tantos problemas Y pues en el centro de investigación Héctoriano De nuestro noticiero Sí, Noticiero Héctoriano Llegamos a la conclusión de lo siguiente Cuando murió Gabriel García Márquez Toda la humanidad se volvió literaria Cuando falleció Jenny Rivera Todas las mujeres se hicieron luchonas y guerreras Cuando murió Valentín Elizalde Todos se creían narcos Así que ahora que muere Juan Gabriel Desde Noticiero Héctoriano Esperemos que no se vuelvan pues Putitos, ¿verdad? Que no sabemos por qué realmente Toda la gente está triste y llorando Porque se murió Juan Gabriel Ya que como decimos en el bajo mundo A Juan Gabriel se lo acaba de llevar la verdad Que hace niños Pues ahora sí que muerto en vida Se fue feliz Porque todos sabemos que le encantaba Que descansa en paz Juan Gabriel Vivo de toda la humanidad Pero bueno, no otras noticias Hacen otras noticias Hacen otras noticias El día de ayer se registró un temblor histórico Super histórico Super histórico En la ciudad de Monterrey Ciudad de la carne asada En las montañas En 3849,000,000 Con 100,000 grados De la escala de Richter La cual ocasionó muchos Pero muchos Muchísimos problemas Aquí podemos observar Estas trágicas imágenes De lo que fue el temblor Ah cabrón Compara poco Está temblando Ah me compara Andas bien pedo ¿Cuál temblor? Ay que Un temblor Un temblor ¿Cuál temblor? Si me quedo echar un pedo Ay Ay guácala Se pasa Se está pudriendo Se presume que este gran terremoto Fue causado por la cantidad Interminable de veces Que repetían la canción De el Shakey Shakey De Daddy Yankee Andenle cabronas Siguen con su pinche Terremoto 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 Ahí está su pinche terremoto Es lo que querían Ahí está Bueno es que no le pasó nada El cerro a la silla ¿Verdad? Porque hay tan bonito El pinche cerro así Su sillita de montar Ahí está bien padre ¿Verdad? Así que gente regia Gente metropolitana De la ciudad de Monterrey Déjense de mamadas Hombre Porque tembló Dos pinches segundos Y no pasó nada Te tiemblan mal los calzones Hombre Cuando el que te gusta Te pone hola por Whatsapp Ahora nos vamos Hasta el boulevard Del maestro De la ciudad de Reynosa Tamaulipas Al reporte del tráfico Con nuestro nuevo corresponsal Don Pipini Pipao Don Pipini Pipao ¿Me escucha? Si, si Soy el Pipini Pipao Ahorita te doy fotos Chamaca Aguantame tantito Ey, ey, ey Don Pipini Pipao Ve acá Ya ponga atención Hombre Ya, ya El tiempo está en vivo Se nos va ¿Qué pedo? ¿Todavía falta Para entrar al aire o qué? Don Pipini Por favor Ya ponga atención Ya mero cabrones Pues apúrale Porque me ando cagando Ven su reporte Por favor Hombre Pues vean Está bien cabrón El tráfico Hasta aquí mi reporte Joaquín Digo Hasta aquí Héctor Hasta aquí mi reporte Chinga tu madre De pasada hombre Muchísimas gracias Por este excelente reporte Don Pipini Pipao Estaremos de vuelta Con ustedes Muy pronto Y en otras noticias Regias también El jugador de fútbol Andy De Lord Acaba de llegar A Monterrey Para poder incorporarse A su nueva escuadra Que son Los Tigres De la Universidad Autónoma Nuevo León La verdad es que ustedes Saben que a mi me vale madre El fútbol Yo la verdad es que No sé quién chingados Es este vato Yo supongo que es uno De esos futbolistas extranjeros De los cuales Todas las huercas Ya están bajándose Los calzones Para que la penetren Es como el nuevo Guignac de la Liga MX Ahí no vi varias publicaciones De mis amigas En Facebook Son rayadas Son de Monterrey Y suben fotos De este vato Ay creo que me voy A cambiar de equipo Está bien bueno Ay chiquito bebé Y con novio ¿No la respetan? No Si las huercas Son putitas Nada más de las razones Para putear Y mira Ahí se van las cabronas Ahí se van Chingada madre Chingada madre Pero bueno enhorabuena Muchas felicidades Por esta nueva adquisición Que no sé Espero que meta muchos goles O anote muchos home runs Un saludo para toda la gente De los tigres Y de los rayados También de una vez Ah Una pinche libres Y locos carnal Pero bueno allá nos vamos A esta nueva sección Nueva sección No no nueva sección Con nuestra estrella del momento Doña Selly Estamos contigo Del otro lado del estudio Hola buenas tardes Yo soy Doña Selly Ya muchos me conocen Estamos en la sección De manualidades A tratar de hacer Una flor de fieltro ¿Qué necesitas? Pues fieltro Y unas tijeras Unas tijeras filudas Mucho cuidado Que no se vayan a cortar Pongan atención por favor Se dobla el fieltro En cuatro partes Tratamos de hacerle aquí Como tipo pétalo Bueno a ver si sale Yo nunca lo he hecho No se esperen Más bien quedó como corazón Pero bueno Dejamos las tijeras Con cuidado No se vayan a cortar Porque está muy filosa Nos va a quedar así ¿Qué vamos a hacer? Nomás le vamos a hacer así Y hasta la florecita Así queda nuestra flor Pero la mejor manualidad Que yo te puedo enseñar El día de hoy Es Que si alguien te falta El respeto en la calle Diciéndote algo así Ay chiquita Estás bien sabrosa Lo único que te puedo enseñar Es que le hagas Chinga a tu madre Tranquila doña Selly Tranquila Pues que cosas son esas Tú también cabrón Chinga a tu madre Nos tienes aquí a huevo Nunca nos pagan Si nosotros también comemos Que doña Selly Disculpenla por todo eso Que acaba de decir Está jugando Obviamente A ver Espérenme un momento Por favor Amá ¿Por qué chingados Van de quemando Hombre No hombre no Ahorita le compro El ganchito Que le prometí Hay otras noticias Super importantes Nuestro presidente de la república El tontín Enrique Peña Nieto Es investigado por la CEP Porque supuestamente Plagió 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 su tesis Y haciendo una investigación Más detallada y profunda Desde el centro de investigaciones De su noticiero Si De su noticiero Hectoriano Pudimos encontrar Que Peña Nieto Golpeaba al niño gordito En segundo de primaria Para quitarle su lonche Y que volteaba Todos los tazos De un chingazo Respeto Peña Nieto Pues no cualquiera Volteaba pinche La tira así De tazos No mames Imagínate Los de Pokémon Oye Que cabrón Y noticias más importantes Todavía aún más importantes Mucho más Te la mamás Todas importantes Se descubrió Que también Nuestro presidente El señor Tontín Enrique Peña Nieto Le va a la América Así que junto a la América Se puede ir a chingar A su madre Y pues ya por último Para acabar este noticiero Otro noticiero 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 Victoria No Nos vamos al otro lado Del estudio A nuestro reporte del clima Con nuestra Con nuestra mamita Jennifer Natasha Juanita Así que Adelante Te escuchamos Jennifer Y te vemos El El prestas Hola a todos Muy buenas tardes Yo sé que estaban esperando Con nadie en mi sección Porque pues Ustedes saben por qué Lo digo ¿Verdad? Y pues mi nombre Es Jennifer Natasha Juanita Y pues yo les voy a dar El pronóstico del clima Que en la semana Va a haber un chingo De lluvias Podemos ver aquí Que va a haber Muchas lluvias Hace un chingo Pero chingo De lluvias Chingo de lluvias Lluvia Oh sí Lluvia Así que saquen su paraguas Porque también Ahí viene el frío Ahí viene el frío Ok Así que bueno Va a llover Hoy no más Hoy Ah 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 Veguetón Ah sí Ah sí Chaky 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 Pero bueno ya Va a llover mucho Como podemos observar Aquí ya les dije Otra vez Y pues ahí Síganme en mi cuenta De Instagram Porque ya voy a tener 4 millones de seguidores Chaky 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 Y hasta aquí Mi pronóstico del tiempo Pero bueno Hasta aquí las noticias 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 Y tu noticiero Sí Noticiero Hectoriano Espero que te haya gustado Mucho este video Así que dale like Y ponlo en favoritos Y compártelo en todas tus redes sociales En tu Facebook Twitter MySpace Google Plus En Instagram Instagram Stories Snapchat Vine En todos lados Compártelo No seas feita Y un miserable Y pues suscríbanse En el botoncito Que está aquí abajo Que dice suscribirse No sé dónde es O en la esquinita de acá también Eh Muchas gracias a todos Mi gente bonita Por estar aquí Los amo a todos Con todo mi corazón Gracias a todas las personas Que me felicitaron En mi cumpleaños Y en el sexto aniversario De Héctor Leal Vlogs La verdad es que no subí nada Porque decidí tomarme Como que esos días libre Así Para pensar en mí Y disfrutar Pero muchísimas gracias a todos Por sus buenos deseos Les deseo lo mejor a ustedes Todas las bendiciones Y todo lo bueno Que me desearon Espero que se les cuatriplique Así un chingo Hasta más real de veces No más Más de cuatro Así un chingo de veces Muchas gracias a todos Por sus buenos deseos Ustedes saben que Es mutuo Los amo con todo mi corazón Y gracias por todo el apoyo Hoy y siempre Así que muchas gracias Mi gente bonita Por estar aquí Viendo los videos Dándole like Compartiéndolos Por favor Compártanlo Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Y Diosito Santo Amén Les deseo lo mejor de los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que no hay peor fracaso Que el que no lo hayas intentado Bye Las amo AHA